Hola amigos bienvenidos a TecnoAndroid en esta ocasión les traigo una aplicación de control parental y de monitoreo para que estén pendiente de lo que hacen sus hijos en el dispositivo móvil en esta ocasión pues lo pueden utilizar ya sea en dispositivo como celulares o tablets o también en dispositivos de Apple realmente es una aplicación pues bastante interesante si quieren llevar el control de lo que hacen sus hijos en los dispositivos entonces en esta ocasión la aplicación es Money Master y aquí en productos vamos a darle en Money Master para Android y vamos a ver lo que nos tiene preparado pues esta aplicación como pueden observar bueno la página está en inglés vamos a darle traducir y aquí nos indica que es la mejor aplicación de control parental para Android aquí pueden acceder y examinar los archivos del teléfono también recopilar datos de las aplicaciones que más se usan en el dispositivo además que tiene un seguimiento remoto de la ubicación del teléfono para que sepan siempre donde se encuentran sus hijos también podremos realizar capturas y grabación de vídeo de lo que está haciendo en ese momento pues el niño con el dispositivo móvil es compatible con dispositivo desde Android 6.0 así que vamos a darle en monitorear ahora y pues aquí nos incluye unos planes desde un mes que tiene un costo de 29.99 dólares y pues actualmente uno de los planes más vendidos el de tres meses con un costo de 16.65 dólares al mes tenga en cuenta que el momento de facturación pues cobra el periodo total si es de tres meses serían 49.99 dólares o si es el plan de un año sería de 99.99 dólares le saldría el mes en 8 dólares y 32 centavos bueno después que hayan comprado su producto recuerden que tienen que haberse registrado previamente pues ya podrán utilizar el plan en su dispositivo en esta ocasión pues aquí tendremos Money Master para Android aquí aparecerá el modelo del dispositivo y también el nombre del dispositivo pues que están utilizando aquí aparece guía de preparación cuando no se ha configurado previamente y bueno siguiendo estas instrucciones ya tendremos configurado Money Master para nuestro dispositivo móvil siguiendo las indicaciones anteriores desde el navegador de nuestro smartphone ingresamos a la página de an.moneymasterapp.com y descargamos la aplicación ya que no se encuentra en la Play Store se llama System Update Service y pues es la que tomará control de este dispositivo donde se instale esta aplicación ingresamos el usuario y la contraseña del cual pues ingresamos a la página web para realizar la compra de esta aplicación recuerden que tendremos que darle todos los permisos y desactivar Play Protect pues para que se pueda instalar esta aplicación y así poder monitorear el dispositivo toca darle acceso tanto a GPS a todos los mensajes, llamadas y a todas las aplicaciones instaladas en ese dispositivo así que es algo que deben tener en cuenta y luego por último le damos ocultar Money Master Pro Assistant y ya se configurará nuestro dispositivo leyendo absolutamente todo y no tendremos ninguna notificación flotante que nos diga que esta aplicación se está utilizando en segundo plano así que solamente el que instaló esta aplicación de monitoreo pues tendrá el control y sabrá que podrá controlar todo lo que se ve y lo que se usa en ese dispositivo y bueno ya configurando Money Master para nuestro dispositivo entonces ya podremos ejecutar el panel o dashboard y pues ya realizar todo el seguimiento previo que nos ofrecerá la información de la persona que está utilizando el dispositivo entonces aquí podremos llevar un control de los WhatsApp que ha enviado las llamadas realizadas los mensajes de texto las fotos que tiene en el dispositivo entre otras informaciones que realmente son bastante útiles aquí nos mostrará la ubicación de esa persona en tiempo real y pues aquí en el apartado de capturas de pantalla podremos ver las capturas que nosotros realicemos en este momento cuando esa persona esté utilizando el dispositivo móvil entonces aquí en este apartado de capturas de pantalla nos aparecerán las capturas que nosotros realicemos le damos tomar captura y esperamos un momento a que se sincronice y pues inmediatamente nos tomará una captura de lo que está viendo la persona en este dispositivo móvil que ya hemos instalado previamente la aplicación de Money Master por ejemplo aquí ya he tomado varias capturas anteriores así que aparecerá el registro de la hora y pues de lo que ha estado visualizando en ese dispositivo también nos muestra más información relacionada con el dispositivo móvil como por ejemplo las aplicaciones que se han instalado entre otros detalles aquí en este panel pues tendremos toda la información de registro de llamada mensajes, contactos historial del navegador fotos por ejemplo aquí podremos ir a fotos y veremos pues todas las fotos que hay en el dispositivo móvil también podremos acceder a todas las fotografías que ha realizado con esa cámara y pues de igual manera se puede ver todas las aplicaciones que tiene instalada en el dispositivo móvil al igual que otros ajustes como por ejemplo seguimiento de ubicación y pues así llevar un control de monitoreo de la ubicación de la persona con ese dispositivo móvil así que es uno de los detalles a tener en cuenta y pues realmente tendrá un control bastante amplio de lo que está utilizando esa persona o lo que está viendo en ese dispositivo bueno por último me gustaría informarle que si por ejemplo piensa monitorear lo que sus hijos hacen en el dispositivo móvil creo que sería mejor hablarlo con el niño pues para que tenga presente que sus papás están controlando todo lo que ve y todo lo que hace en el smartphone entonces es un punto a tener en cuenta para que pues exista más confianza entre los dos y el niño pues sea consciente de lo que va a ver o usar en el smartphone bueno aquí en la descripción de este vídeo les dejaré la página de Money Master para que vean y conozcan todos los servicios que ofrece y pues conozcan un poco más al detalle cómo funciona este control parental entonces si tienen alguna inquietud puede dejarla aquí abajo en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible entonces si te gustó este vídeo pues ya nos ponen un like y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que estés atento a todo nuestro contenido así que no siento más hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!